No solamente venimos a presentar pruebas, sino a hacer la denuncia por asociación ilícita a estos grupos de personas que concurrieron el jueves pasado a la mañana a agredir a los docentes, a generar una situación de asociación ilícita agravada. Y también pedimos a la Cámara y al juzgado que investigue si estos personajes que llegaron ahí a la legislatura fueron enviados o traídos por algún funcionario o algún responsable político. Por eso nosotros vamos a presentar hoy frente a la Cámara, vamos a hacer la presentación de pruebas, de agresiones, de conflicto, de robo. Todo esto implica una asociación ilícita agravada y mucho más si esto fue provocado por algún responsable político que fueron traídos a la legislatura. Vinieron en tres micros que tenemos las chapas, las patentes, las vamos a entregar al juzgado. Una patota de 100 personas con una bandera que decía Macri y Bullrich igual dictadura para hacerse pasar por docentes. Agredieron a comerciantes del barrio, agredieron a los docentes. En el mismo momento del Ministerio de Educación de la ciudad salían despachos de comunicado de prensa diciendo pelea entre docentes. Agredieron a los docentes y formaron un cordón, que también traemos las fotos, para que pasen los legisladores del PRO. Se subieron al micro y se fueron. Es decir, los docentes no tuvimos nada que ver, eran todos encapuchados. Y estamos viendo quién financió esto, quién es el responsable político, como decía Tito, en el marco de la asociación ilícita, que son penas graves, y en el marco del atentado al orden público, que también son penas graves. Porque acá lo que se estaba evitando era que los docentes se manifiesten en contra de un proyecto de ley. No queremos que se naturalice la represión de patotas contra quienes nos manifestamos en contra de políticas del gobierno de la ciudad. Hay heridos, sí, sí, atendidos en el Méndez, y nosotros traemos el nombre, el apellido de los heridos y el testimonio de esos heridos, así como su atención en el Hospital Méndez.